Hola, soy Inés Lanz, coordenadora de comunicación de Vida Silvestre. Estamos acá a punto de empezar a grabar el spot de la obra del planeta. Espero que lo disfruten. El sábado 27 de marzo, a las 20 y 30 horas, a las millones de personas de más de 4.000 ciudades del mundo vamos a apagar la luz para demostrar que el cambio climático nos importa. De las manos de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Y registrate en VidaSilvestre.org. Un planeta vivo hasta el alcance de tu red. Muy bien.